El Comercio Extraordinario donde se han aprobado los documentos base para la solicitud de la formación de el instrumento político electoral. Le hemos puesto el nombre a ese instrumento, lo hemos dotado también de una bandera, como también hemos designado una comisión organizadora que se encargará de preparar todos los documentos y elevar todas las condiciones para en el mes de marzo presentarlo, en este caso, a lo que es el tribunal electoral. Hemos planteado entonces, en estas condiciones, abrir a todo el pueblo panameño la viabilidad de inscribirse o participar de un nuevo instrumento, un nuevo partido electoral, un partido sin dueños, un partido sin candidaturas predefinidas, con amplia participación del pueblo panameño y creemos que es la oportunidad que por mucho tiempo hemos reclamado y creemos que ahora es el momento. Es la hora del momento de inscribirse en un partido que realmente va a representar los intereses del pueblo, porque nace de las entrañas del mismo pueblo, nace de las luchas sociales que por muchos años hemos dado en este país y que creemos que hasta el día de hoy hay las suficientes condiciones de acumulación social para dar el paso de entregar esa oportunidad, esa alternativa que tanto hemos esperado y que muchos compañeros siempre nos habían reclamado y creemos que llegó el momento entonces de apoyar e inscribirse en este caso, en este partido, en este instrumento político que se llama el Frente Amplio por la Democracia, que es el nombre que hemos otorgado y que está constituido entonces para todas las mayorías, para todos los sectores de este país y que a partir de este momento entonces esta comisión organizadora que ha sido presentada, designada por Frenadesso con sectores amigos, fraternos, junto a la dirección, a los miembros que ha designado Frenadesso, constituirá esa gran comisión organizadora de este partido o este instrumento electoral como nosotros le hemos llamado. En estos momentos nosotros hemos considerado que existe la suficiente acumulación organizativa y de participación de sectores amplios sociales en este país que son parte de Frenadesso, como también hay una serie de sectores amplios organizativos sociales que no están en Frenadesso y que acompañan nuestra lucha. A partir de eso nosotros sentimos que estamos en las condiciones necesarias para iniciar este proceso y que nosotros hemos borrado tanto tiempo y decimos que están las condiciones para iniciar ese proceso que hemos tomado a partir de hoy. Este es un proyecto amplio, democrático, nacionalista, que estamos planteándole y que le hemos dicho en este caso a todos los panameños y panameñas que los esperamos que en este organismo que a partir de hoy está abierto para su inscripción. Pero una vez más, una vez más, llamamos al pueblo panameño, a ustedes, para que nos apoyen y caminen en esta reto en este gran desafío de entregarle al pueblo lo que por tanto tiempo ha solicitado y es una alternativa política y electoral surgida de las raíces del pueblo, surgida de los sectores sociales y que luchan y que por muchos años han estado haciendo grandes batallas sociales y que en estos momentos pues entonces entregamos la posibilidad de ahora tener un instrumento, un instrumento político para hacer la política en el campo electoral. Lucha, 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 no dejen de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Lucha, 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 no dejen de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Lucha, 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 lucha Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación, 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 liberación. Liberación, liberación, liberación.